... cantidad de personas inconscientes y en estado de ebriedad, que la unidad policial no bastó para este trabajo, sino que también fueron ayudados por la unidad de bomberos que también procedieron a sacarlos de las vías públicas. Bomberos debió colaborar con el rescate de personas en estado de ebriedad, que un día después de la verbena seguían tomando en las calles. Desconocemos las causas, solo hemos encontrado sin sus calzados. Y está temblando, ¿eh? Sí, es por el frío, por el mucho consumo del alcohol. ¿Ahora es derivado a qué hospital? Llevarlo simplemente a su domicilio. Él nos indica el lugar donde él vive. ¿Cuánta gente ya han ayudado esta mañana después de la verbena? Ya hemos perdido la cuenta, creo que más de 15 se podría decir. Y ve a continuación cómo esta persona pasó más de media hora en este lugar luego de la verbena en estado de ebriedad. El grupo de bomberos realizó los primeros auxilios a la persona que ya presentaba hipotermia por las bajas temperaturas que estaban en la calle. Y él fue trasladado a emergencias del hospital general para ser atendidos. Los vecinos llamaron hasta yo periodista y pensaban que él estaba precisamente muerto. Sin embargo, llegó la policía y pudo colaborar y salvarle la vida y ahora está en el hospital de clínicas siendo atendido. El grupo de bomberos realizó el hospital general para ser atendidos. La policía y el gobierno de bomberos realizó el hospital general para ser atendidos.